¡Hola a todos y bienvenidos a Goodfall! Buenas, básicamente este es un juego que tuve muchas ganas de jugar hace tiempo pero entre una cosa y la otra me olvidé que existía y ayer estaba dando vueltas entre una lista vieja y encontré este juego vamos a seguir jugando los juegos que me dejé como el The Witcher y The Wolf pero quería darle un trade a este básicamente porque tengo que volver a hacer directo y todo pero tengo que arreglar la cámara saben que hace una semana más o menos la cámara empezó a funcionar mal yo estoy sin cámara, ¿vale? Macross nos envió una visión que nunca creía en parecen las armaduras de Garo un macho él nos destruiría pero aún no lo sabíamos no lo sabíamos todavía nosotros eran guerrillas pero él nos llevó contra el otro hermano contra hermano hermano y a pesar de todas las manuevas y toda la estrategia en el final iba a ser yo o él le voy al lobo no te digo che, va diferido el audio con... va diferido, ¿no? va muy diferido, ¿no? Macross fue el mejor guerrero ese día dejar un cuerpo venga y voy... la cinemática... uf... la cinemática el huele es Macross... toma el me dejó para muerto pero he sobreviado vale Macross cree que la guerra se va a acabar Bueno, pero nuestra lucha ha acabado de comenzar. No se... O sea... Estaba o es... Creo que está... What? Pero, pero, pero... Bueno... No pasa nada chicos, eh? No, no se porque en realidad, pero... Empezó otra cinemática, ¿saben? Como que se comió... Es raro. Es raro. Estaba bien o no puede estar bien? Esto no va a ser fácil. Tienen un milan de hombres ahí defienden a la. Si alguien puede entrar ahí. Oren puede. Entendiste lo importante esta misión es. El arma que necesitamos es dentro de este templo. Sir. Puedes contar en nosotros. Estos dos cubren la parte. Voy a tomar la frente. A ver. Uff. Uff. A ver. Quiero ver una cosa. Porque decía esto. No. El... No, no. Es cien por ciento. Creo que es cien por ciento PC. Vale, chicos. Eh. Después voy a fijarme si se puede... Si se puede con mando. Eh... No puedo verte de frente. Que toque. No. Aquí ya mató algo, eh. Ojo. 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 Vale. Me gusta también el diseño del perrito. El lobo de... El león de costado. Creo que es un lobo, ¿no? Bueno. Pues no sé. Bueno. Eh. Este es un juego muy bastardeado. Uff. Creo que cada tanto va a haber una... Baja la de FPS. Que flipa, ¿no? Vale. Eh. Yo lo estoy viendo en Full HD. Hay un poquito de anti-aliasing. Vale. Eh. Creo que ustedes lo van a ver bien. Pero por si las moscas, YouTube va a bajarme un poquito la calidad. En los siguientes días voy a tocar otra vez la configuración gráfica. A mí me encanta cómo se... S- Tengo un problema. Otro juego que no tiene salto. Madre mía. Es tu armadura mantiene. Es un brazo. Otro juego de... Por cierto. Es un Slash and Loot. Eh. No sé lo que significa bien, pero para que sepan... Es un juego donde hay que lutear matando... matando y recogiendo cosas del suelo no es parecido a Warframe solo que Warframe tiene saltos apunta al nodo de fase azul y mande pulsado C para transportarte hacia abajo C tiene una forma semifuturista me encantó, ahí se pudo ver a ver ahí se pudo ver el personaje en concreto después lo después lo vamos a poder ver en detenimiento cada uno de los personajes o de las armaduras estuve viendo un pelín de gameplay, un poquitito me encanta el juego la estética es una maravilla para mi mezcla mezcla los semifuturistas creo que no hay, no tiene capacidad de jugarse de a varios el tema pero vamos que es una burrada lo que se hace en este juego van a ser los tres títulos que vas a traer al juego si, junto con los que voy a primero terminar el modo campaña de este tratar de coleccionar todo lo que hay que coleccionar vale en el de Witcher también dicen que es un juego en el que uno se cansa después de pasarte el modo historia y todo y conseguir los coleccionables es difícil las armas y tal es algo que hay que conseguir pero es una aventura que hay que pasársela está en descuento en Steam bien o sea, tiene un muy buen descuento les recomiendo agarrarlo con el descuento porque si la gente se ha se ha quejado de que el precio no lo vale a mi, bueno ustedes ya sabrán a mi este título me encanta pero si que no tenga asaltos ya le quita le quita todo, vale que acabo de matar esto es lo mejor posible algunos títulos así que voy a fijarme si puedo aumentarle una cosita más pero cuando tenga la cámara de momento vamos a estar viendo las cosas así porque tengo que tocar algo con respecto a la cámara también y no quiero no quiero joder mucho en ese aspecto yo esto lo puedo vale, si es como un juego hecho van a haber puzzles supuestamente aquí te están enseñando como como pelear esto tiene combos oh, tiene combos o sea vale, vale, vale vale, vale estoy rompiendo todo no sé si ahora debe de ser muy paupérrimo lo que yo pueda llegar a conseguir ahora estas vasijitas ¿no? pero me me daría cosa encuentra la entrada del templo porfa solar debe ser eso ¿qué es eso? F F para realizar un derribo no me deja ah, vale debe de estar inactivo abajo de ahí una barra de vida hay un juego que van a ver que voy a estar subiendo también pero como perpetuo lo voy a subir un poquito más tarde mañana me voy a poner bien quiero como muchos yo lo debieron de haber jugado quiero ver toma los demonios estos quiero ver si puedo matar al ¿tú me vas a pegar a mí? sí me encanta que el nivel del personaje está o sea los golpes lo siento igual que como como sentiría estos puse R para recuperar salud o sea ¿qué quemé ahí? ¿qué quemé esas sorbes que me estaban porque me estaban dando unas sorbes no sé si hay un contador no o sea yo no me he dejado de recuperar salud porque no tengo porque ya la tengo toda recuperada o porque mira otro juego otro juego donde se gira guiños a muchas otras entregas el pensamiento de todos los juegos es gira y obtendrás la puerta es esto mira acá hay uno de estos orbes y creo que me dieron otro orbe esta no es la puerta creo creo que la puerta es esta ¿qué es esto? vale es suelo hay miedo de que no se pusiera no quiere dejar el templo ahora lo sé vale hay tres tipos acá este está durito eso no me lo espera a los enemigos van a estar más fuertes y estos son los niños base creo no sé qué le hizo pero son como rinocerontes a la bestia ojo arriba no sé si no tengo para bloquear con el escudo vale acabo de chuparlo oh wey qué bonito es garobo esto esto es escudo y la armadura es garobo al 100% ustedes ¿qué? joder eso de que no tiene guía creo tiene hay algo raro con el apuntado como que vale muertos ojo vi que pasó algo detrás de mí pero no sé qué voy a agarrar esto creo que el máximo son tres de las cositas de esta luz y era lo que creía es el es el cursor de ahí abajo no es los controles no son difíciles va a haber algo que va aumentando a poco tampoco sé cuál es la pasiva del bicho los bichos tienen wow ese como me encantó cuando aprenda a hacer cuando sepa lo que hice lo usaré siempre jaja ah por cierto son como 20 horas después de la campaña básica disfrútenlo se subirá todo al canal así que como los otros juegos solo que este no es tan largo por así decirlo si tengo algo que subir o alguien alguna actualización lo subiré obviamente mantén pulsado Q para apuntar pulsar para lanzar el escudo daña a los enemigos y los arroja al suelo el lanzar el escudo tiene una recuperación corta ok 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 porque no puedo vale vale ojo y tiene una recuperación corto eso no es corto eso todavía no lo se cargó eso tiene vale el de atrás es un armadura a los enemigos a ver estos supuestamente son los fáciles vale así que ojito ojito con los niños base que eh 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 su madre me muero ahí está y recupero salud no no sé si va a recuperar todas toma mal vale si los las estructuras paran las habilidades para hacer un salto fácil un salto de fácil salto de fácil salir como acá atrás era ahí arriba Toma ya Creo que me dejé algo abajo, pero Vale, los enemigos aquí cambiaron No sé por qué Creo que estos son los Contra los que peleaban Esos caballeros de recién Eh... Vaya a saber uno en la historia Porque creo que ya me enfrenté Como a tres bichos Tienes tipos de bichos distintos De tres tipos de lugares Y no... La historia no me la presentan, ¿sabes? Es raro Pero... Eh, no soy quien para quejarme Dios quiera que esto se esté grabando Porque no pienso volver a pasar esta historia Además, no hay menú Acabo de darme cuenta Eh... Forja solar, acá está Algunos ataques enemigos pueden derribarte Si estos ataques se pueden bloquear o parar Se mostrará una advertencia específica Los ataques potentes no pueden pararse ni bloquearse Y siempre te arrojan al suelo Esquívalos Ah 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 Eh... Eh... Eso es un ataque potente ¿Cuánto le... ¿Cuánto le... ¿Cuánto le... ¿Cuánto le ha puesto? Toma Derribado Un cofre, un cofre, un cofre, un cofre, un cofre, un cofre Eh... Esta basura no exactamente Pero bueno Voy a revisar todo bien Eh... No sé cuánto será el nivel de customización del juego Pero... Me gustaría cambiarle un poquito de color a esa madre Jejejeje Más que nada porque Quiero transformar esto en el logotipo del canal ¿Saben? Una de estas caras y tal El logo logotipo 2022 No hay nadie que entrará en el templo del 7º Cyntum Ojo el rinoceronte O es un carnero Tenía cosas de carnero atrás En la... Me va a pegar Sí Lo que no tiene vida Lo tiene de... Uff Uff Vale Tiene lo de la hitbox Eh... Finas Eh... Esto no se puede No se puede esquivar En efecto No se puede esquivar Toma Toma Eh... Eh... Va... Este juego Va a ser una tortura En cuanto a los patrones de ataque Eh... Porque no tiene No tiene... No tiene... No tiene patrones Tu... Vale Eso no se puede esquivar Dijimos Ok Vale Vale Esto se sale Del circuito No puedo Eh... Toma Uff Toma Yo lo bajé Eso me costó tres vidas Los FPS se me van un poquito el carajo en algún momento Y si se me van a mí... Mira, 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 mira los FPS No sé qué le pasó a mí... No sé qué le pasó a mí... ¿Ese es el templo? O sea, el templo no era la puerta, el templo era abajo Eh... Gracias, señor relojirante, por abrirme el templo Vale Eh... Hola Está duro, ¿eh? ¿Qué pasó con el reloj, ceronte? Y sabes por qué estoy aquí... Hay bichitos... ¿Adentro del templo? ¿En serio? Esa es como mi caja, ¿no? Va, no sé, no parece Le cayó un mosaico encima al bicho Eh, hola Vale Eh, no sé por dónde es, pero Por si las moscas Hay cofre, hay, está lleno de cofre Eh, esta gente está Un poquito mamada, ¿no? Porque para ser minions Están más duro Nivel 2 Vamos todavía Tanto tiempo se tardó en subir De nivel este bicho Vale, les empecé a dar con ataques pesados Porque no sabía No sabía Si iban a Si iban a aparecer más Así que Eh, pero parece que no Decime que no son solo vida Me imagino que será la moneda del juego Eso I suppose Ojo, esto es nuevo Temblor Piedras Son botín No identificado Y tienen Cinco Rarezas distintas Comunes Infrecuentes Raras Épicas Y legendarias Eh, y para ir al menú de armadura Oh, 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 se viene La fuerza aumenta el daño de las armas La vitalidad aumenta la salud máxima Fuerza, vitalidad El espíritu mejora la recuperación con piedras de vida Y el daño de las habilidades Eh, salud Vida Vale Fuerza, espíritu Dijimos que era Uy, vale Eh, armería Verga Eh, piedras de vida En uso Anillo Ok Estas cosas las agarré yo Estandartes Aumentos ¿Qué? Eh Has been Infundido El núcleo de la Bana Es un Arribiente Que contiene Haceré un puro Y está Frujado Joder No Mames Es más largo De lo que pensé O sea Si yo pongo armas Ah, me deja elegir Vale Es temblor Ah, esto es lo que agarré yo Y esto Esto es lo que venía En el juego Pero necesito nivel Nivel 5 Eh, la espada no La espada es la que estoy usando Vale, 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 vale Tengo una No Tengo dos espadas De nivel 1 Esto está a nivel 1 Un enemigo con la técnica Del sur El enemigo Explota Inflige 157 daños De fuego De los enemigos Encaros Eh Secundario De velocidad de carga De ataque de polaridad De daño Con técnicas de arma 15 de duración De estados alteradas Esto es una catara Rot No, no Una catara Inflige ese morraje De disparas Hasta dos proyectiles Que infligen cada Eh ¿Me voy a poner la katana? Ah, tiene dos armas Y me voy a poner La otra espada ¿No? ¿Vale? Vale ¿Y cómo uso la ¿Cómo uso la otra espada? ¡Hola! Tengo dos ¡Oh! Esto se va a poner bueno Es mucho más rápida Es mucho más rápida No sé cómo usar La habilidad especial Del arma Eh Ya lo averiguaré Después Destrezas Para de bloquear Nuevas capacidades De combate Podés Reasignar Dos puntos Detrás De Vale Ok Ok No Oh Oh Sutileza Sutileza Pulsa Mientras esquivas Para realizar Un esplizamiento Pulsa Q más C Para realizar Un lanzamiento De escudo En arco Que golpea Pulsa E más Clic derecho Para realizar Una técnica Del norte Vale Y esto Descarga El ataque De por allá Golpeando Enemigos Con Tu arma Con la gama Completa Vale Vamos con este Que es el que dijo De Técnica del norte Y Para realizar Una técnica Del sur Vamos con esta Eh Nivel 1 Vale Lo tengo ¿No? Eh Eso era Eso era No 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 se me signo Creo que no tengo Puntos de habilidad Todavía Vale Eh Después En talismanes Este Nivel 3 Mínimo Eh Medallones No hay Anillos Hay uno Nivel 1 Lo puedo usar Que hace Que Eh Recupera De salud Cuando derrotas A un enemigo Con un derribo De Daño De fuego Eh Lo de la vida La piedra de vida Vale Y el estandarte Que no se que hace Pero necesito Nivel 6 Destrezas Me dice Que punto Destreza Disponible Como lo Adquirir Vale Lo tengo Ah Pero tengo que Apuntar A un enemigo No me ha ven Eh Me pego Ah Vale Y son la misma Ok Y lo de la espada Acabo de verlo Eso es lo que hace la espada No mames Está fatal Está Está del lujo Qué bonito Pana Y este juego Este juego Recibió críticas De De peor juego del año ¿Sabes? Qué sé yo No Peor juego Le dieron 6 de sobre 10 Varias veces Nunca le dieron Un 10 a un juego Y Los puntos Flacos Es Es la movilidad Obviamente Porque Si Lo de no poder Saltar En este tipo De juegos Se siente Enormemente Porque está hecho Como para que puedan Saltar Y en todo momento Tener la impresión Oh El monolith Es una arma Como ninguna otra Tiene el poder De reshapar la realidad Y tu hermano Controla Por ahora Él casi tiene el poder De un diablo Y tú Eres un hombre Un hombre Injured En eso No vine aquí Para tu Encouragement Gracias No sé qué dijo Pero díganle que sí Y vamos a estar todos contentos Vale Esto Blipopanita Eh otra cosa me dieron ¿Qué dieron? Convicción Un arma No tengo puntos Armería Convicción DPS Físico Es Ah vale Que la Ojo Las dos armas Que me dieron Son La voy a probar Quiero ver Qué tan potente Está Están esas dos armas Doradas Que tengo Porque Tiene pinta A ver Sé que estoy en un nivel Más bajo Oh no Voy a ir de momento Al nivel Está muy linda Esta Y voy a probar Esto Men Lo de las armas Es una chorrada Si quieres usar Las armas Voy a ir así Para mostrarles Lo que son las armas Las armas De los juegos Lo que tarda el martillo No me gusta nada Pero Supuestamente Si yo hago Así Ah no tiene ¿Qué hizo? A ver Las otras armas Tienen pasivas Obviamente Y es mejor Que Es mejor Que las pasivas Hagan lo suyo ¿No? En medio De los combates Pero El martillo Tiene su punto Acaba Pegar un acelerón ¿Ven? Como que Tiene sus mecánicas Está bastante bien Me voy a dejar Los cuchillos Y La Y la espada grande Por el simple hecho De que De que se sienten mejor ¿Vale? Porque Esto lo que tiene Es la pasiva de fuego La de sangrado No sé cómo aplicarla Pero tiene lo de Seguridad Y tal Y la otra Lo de las armaduras Equipamiento Habilidades ¿Dónde veo Ah Valoroni Ojo Ojo Campeón Vale Y estas están bloqueadas Vale Esta es la que tengo Que diferencia Que diferencia hay Ah vale Que este es azul Eh Requisitos de desbloqueo Alcanza El piso 10 De la torre de las pruebas Eh Torre de las pruebas Vale Se desbloquean Los esténciles Completa Una ronda De porta Vale Esto está bien Armas Vale Se van desbloqueando Todos los Uff Bueno Bueno Vale Me voy a poner la armadura Esta que me gusta más Vale Pero Tiene que haber Un punto Si Acabo de ver eso Y se me Me acaba Vale Estos son los méritos Tiene que haber Un punto Donde Tenga que dejar Elegir Las Las armas Ojo Si Voy a empezar Con Vale Y hay un Hay un límite De la De la habilidad Que no se Ah vale Ya lo vi Esta ahí abajo Ven que hay dos barras Es la del sur Y la del norte Eso ahí abajo Vale 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 Lo que no se Es Interesante Vale Voy a agarrar Esto que se me quedó Aquí Es raro Que hay objetos Que a veces No los Como que no Los detecta Yo tenía que llegar Aquí Si Vale Es por aquí Va a quedar Un poquito Largo Quiero saber Cuando se Tiene que Terminar Esto Porque Vale Hoy es un día En el que no Tengo Ojo Un anillo Vamos No Solo Alguna A Tu Disposal Oren Vamos Discutirá Cuando Llego El anillo Del caballero Aumenta La fuerza Ok Lo de la vida Y tal Lo de la fuerza De la habilidad Lo entendí Pero lo de la vida Y tal No 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 Concuerdo Vale Esto Va a meter Unos Mariotes Este jugo Vale El escudo Baja Pero Vale Tiene una habilidad Extraña Espera Lo de las técnicas Del norte Y del sur Es sobre No entiendo Cada arma Debe tener Su propia técnica O estilo De arma Porque recién No me dejó Ven que cambian Las barras De abajo Que la espada Esta Tiene algo Distinto No sé Que es Pero No carga Del inicio Si por cierto La estética Flipas Esto es Aquí Vale Creo que es Dependiendo Ven No tiene Técnica Del sur Esta Ah vale Aguantó Aguantó Aguanta Lo que no está Escrito No sé Qué tipo De bicho Es Ni me interesa Saberlo Mucho Los enemigos Están Super currados Eso sí Y Llama la atención Que no tengan De momento Creo que no tienen Raza Pero En un futuro Futuro Flipas También flipas Ah Esto es lo que decían Cuando Tú caes Al suelo No te dan Respiro Algunos bichos O sea Te siguen Atacando Porque Porque sí Así que Oh Verde Este es un Ítem Ya Más chulito Justicia Ciega Me hace acordar A Me hace acordar A Una habilidad Quiero ver Una cosa Vale Lo de los ítems Y luteo de ítems Va a estar Super bien Y lo de las destrezas Todavía no tengo Un punto Me lleva la atención Porque me dice Me dice Cosas Me dice Que puedo meter Lo otro Ah no En la armería 25 de DPS físico Vale Carga de técnica De arma Ah vale 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 Y si yo voy aquí Elijo el martillo Verde Lo de subir de nivel Debe ser una chorrada Porque No sube de nivel El El bicho Eh Técnica de arma norte Técnica del sur Son lo mismo Eh Bueno Pero está súper bien O sea Las técnicas del martillo Son esas No está bien Está Está Chulo Vale Voy a Ir rompiendo todo Me salieron del cofre Siempre las armas ¿No? Así que Es algo de tener En consideración Eh Que estas cositas Quizás Te dan Orbes Y tal Vale Bueno Mi vida Vale Me encanta que Te comen ¿No? Ah no No son lo mismo La técnica Vale Esperen un minutito Tengo que matar a ese De atrás Un poco Y yo No Tengo que matar a ese Acabo de recibir un arma La estoy viendo Pero Está difícil Vale Vale Este ya te mueres Está Está bueno Vale Que me tocó Un arma Como la que tengo Verde Verde Si Woodfall Está Está bueno ¿Qué es eso? Ah Ah Tiene contra frente Bueno Tiene Tiene unas mecánicas curiosas Hay que decirlo Que Que tiene una mecánica Julio Z A ver Esta arma que tiene Dos me tocaron Ojo Eh Espada común larga Los ataques de polaridad Infligen estados alterados Eh Técnica de arma Los ataques de polaridad Es lo mismo Me voy a quedar Ya tengo un arma De estas Que Es una burrada ¿Vale? Cuando un objeto Es legendario O sea Me gusta Mi Me gusta El arma Viene Viene con Ese objeto Esa arma Van a haber armas mejores Pero El late game De este juego Se basa en conseguir Ese tipo de armas ¿Vale? Y mejores Y tal Eh No sé cómo puedan llegar A aparecer Pero sé que hay gente Que se pasa Que los que soportan El luteo infinito Se pasan muchas horas En este juego ¿Vale? Toma No sé si lo maté O Ah Sí lo maté Vale No estoy acostumbrado A usar el escudo Y eso está mal Porque Es una dinámica Que creo que va a ser básica Y Y tal Ojo Ojo Vale Ahora sí Bajamos Güey Es cenor Oh Lo Bestia Eh Para convertir una parte Del salud del enemigo En acumulaciones De relámpagos Que Eh Para infligir una cantidad De daño De relámpagos Igual a las acumulaciones Ah O sea ¿Dónde las veo? ¿Dónde las veo? ¿Dónde las veo? Eh Me muero O sea, que pasa con este bicho De repente el nivel Vale, una Tengo que rematarlos con Vale Ah, porque los enemigos estos tienen relámpagos Adentro Vale, me curo Me curo, no tengo curas Ay, verga No quiero morir Aquí hay vida Ah, no, que eso no es vida, que las grandes son las que te curan Bien Y me imagino que ustedes no me darán eso, ¿no? Parece que no Voy a ver si encuentro bien Ahora entiendo Ahora entiendo por qué te ponen tantas de esas cosas Te va mal en un En una de estas bichas Y adiós, ¿sabes? No sé qué Vale Necesito una acumulación más Pero Están cicladetes Los hijos de su madre Arriba ¿Puedo subir arriba? No, no tiene pinta El camino es este Pero Y ahí está el último No sé qué No sé qué pasó, pero Vale Tengo las acumulaciones ¿Y ahora? Toma Eh, adéntrate en la foja solar Y sigue, ¿eh? La misma misión No pare No stop the party Tum, tum, pum Vale Los niños ya los mato de un golpe Lo cual me parece bien Es por aquí, ¿no? Sí Creo que puedo recorrer toda la parte de arriba Mi vida, güey Bueno Todo bien, ¿no? La familia No es como un Dark Souls Porque aquí aguantas O sea, tienes la capacidad De sobrevivir Si te equivocas Pero Ojo No de vida Si me toca otro golpe Aquí la hago Que no No es el caso Estoy tratando de hacerlo Lo más rápido Pero parece que Las campañas Son larguitas Lo primero arriba Y En mi mente Quiero revisar todo No sé si hay Autoguardado Ese es el tema No quiero comerme Todo esto de vuelta No puedo pasar para allá ¿Puedo hacer? No Pensé que iba a poder saltar De un lado al otro De forma epic Pero no No, no Creo que no hay daño Por caída Eso sí Si me dan una orbe de salud Flipat Bueno Voy primero al otro lado Arriba Y yo le doy Ya le doy al señor De ahí Porque tiene pinta De que De que Telita Y que voy a necesitar Algún orbe De salud Que espero encontrar Lamentablemente No sé que es eso Esto lo voy a abrir Muertos Todos Eh No ¿Cómo sobrevivió? Este Este le había bajado La Eh 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 Estos tipos Les había bajado A mí no me engañan Les había bajado La No me puse la Eh Wait Yo me había puesto Una armadura Estoy casi seguro Ahora me lío Ojo Ah Eh Eh Ok Vale No sé qué Pero Ok Ok No sé qué son las monedas Pero ¿Qué pasa? Ningún orbecito de salud Para papel No Vale Esto me va a doler Esto va a doler Veo esas las dos técnicas Y Que sea lo que Dios quiera Eh Puse Q Para hacer Una parada Hazlo Justo antes De recibir Un ataque enemigo Esa una parada Deja el enemigo Vulnerable Tengo que matar A este Si o si Así No 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 me gustó Ya Vale Esa es la parada Toma Me gustó Tiene parrys Ok Me está diciendo Que tengo que irme Uff Vale Creo que tengo que ir por aquí No Por aquí entré Perdón Vale No tiene una Vale Sí Iba a decir No acelera esto Me encanta que Se toma tanto tiempo Para Tengo miedo De que los que están Acostados Se Se No 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 Ok Acabo de recibir Una Como que detrás Se toman su tiempo ¿No? O no Igual Lo bueno Que no Te mueres Dios Vale Es por aquí No hay rusheos Enemigos Por lo que veo No se puede pasar Enemigos Hay que sí o sí Pasar ciertos Enemigos A base de cabezazo Mi niña ¿No ves como me esté pasando el juego? A base de cabezazo Contra el teclado Pregunta Bueno Los que leyeron Leyeron Vale Me voy a Voy a Está todo muy Calórico Ahora que lo veo Siento que no hay pantalla de carga En este juego Solo Solo Un poquito de sufrimiento De FPS Porque Lo que Lo de que los Minions Estén aguantando Cada vez un poquito más Me dice Que Es enorme Perdón Me dice que Va a estar un poquito Más complicado Vale Si aquí aplico La del área A ver Es Es un juegazo No Yo no entiendo Las 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 Quejas No 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 Sí Lo de Necesito La R Lo raro es que No me para La curación ¿Se ven a lo que me refiero? No sé si le estoy pegando Que le tengo que pegar O que le tengo que pegar Está justo detrás Sí Vale Y este tiene que caer Toma Gente pa' dura Lep ев Y Las Armas Están En Un Más Alto Señores Las Armas Que Tengo Yo v No Quiero Pensar Las Personas Que Tenga Qué Estoy Crec Parec Un Arma We have We have We have We have Who have We have We have Who have We have Tú también, por si las mojas. Otro martillo verde. Creo que las armas tienen versiones verdes y tal, de distintos colores, que me parece súper bien el hecho de que haya una diferenciación. Mira, había un cofre aquí arriba, si no me lo hubiese pasado. Mi gameplay es siempre de hiperlooteo, por si en algún momento se pasa algo, o van a repetir el juego, o van a usar esto como guía. Está bien que lo usen así. Me dieron un punto más de destreza. Después de los ataques con arma para desatar un ataque sincronizado. No, me gusta más este, carga de ataques de polaridad, con tu arma, con la carga completa, cambia de arma para desatar una... Vale, esto, esto del cambio de arma, lo del cambio de arma me va a ayudar. No sé dónde se ve lo de la polaridad, pero va a estar bueno, ¿vale? Porque si stunea, me va a permitir estar un poquito más vivo, madre. Yo siento que me voy a morir en cualquier momento. No sé si estoy usando lo de la vida bien. Creo que sí, porque sigo con vida. Una pinta de batalla final esto. Ah, no, que es solo una parte. Todos los escenarios tienen pinta de batalla final, ¿sabes? Me preocupa... Igual, son 200 entornos. Yo no entiendo cómo no pase el primero todavía. Él se convierte en un dios. Y el mundo, como lo sabemos, va a ir. Yo creo que tú puedes ver. Vale, no veo lo de la... Ah, vale, ya vi lo de las cargas. Vale, está abajo. Vean el martillo que apareció abajo. O sea que la interfaz va a ser enorme. Va a ser mucho más grande de lo que es ahora. Es un punto, ¿vale? O sea, tiene mucha chicha el... Dios quiera que eso no sea de enemigos, chicos. Vale, parece que no. ¿Puedo...? Bueno, se apunto bien. No, creo que eso simplemente... Nada, ¿vale? Ojo, me dio dos de vida ahí. No sé qué agarré, pero... Tapo. Tapo todo. ¿Qué es esto? Sobrevive hasta que se agote la... Vale, esto es tutorial puro y duro, pero... ¿Tú interactuando? Sí. El problema es que me va a quedar muy larga... El gameplay. Me gustaría que haya dicho... O hasta derrotar a los enemigos. Dos sordos. La cuenta atrás de cuenta es 22 segundos. Eh, no es tanto. ¿Vale? Vale, una vez te acostumbras a los... A los botones, se vuelve más simple, ¿vale? Tiene un nivel de... Tiene un nivel de aprendizaje. Está súper bien. Ok, un objeto verde. Un arma. Tengo que ver... Después voy a ver... Cuando hago las builds y todo... Eh... Qué armas me tocaron, ¿ok? Si veo que toca un arma distinta o mejor a lo que tengo... La voy a ver con ustedes... Eh... Pero... Voy a pretender de que no... Si me hubiese puesto a romper las farolitas... Esto ya está, ¿no? Es aquí. Sí. Vámonos. Creo que ya está, ¿no? Sí. Uff. Uff. Goodfall. Goodfall. ¿Vale? Ah, está interesante. O sea... Como juego está bien. Está súper bien. Yo no sé por qué... Se recibió tantísimo hate. Después, obviamente, cuando nos pasemos toda la campaña y todo... Los odds son de 1000 a 1. Pero te ayudaré... En una condición. ¿Qué es eso? No te gustas, Orin. Mámalá. Mámalá, Orin. Mámalá. Eh... Vale, voy a ver... No olvides lo que dije, recién me acabo de dar cuenta de qué mal sonó. Eh... Voy a pasar de aquí. Está viendo si eso de atrás era un cofre. Pero no. Si paras, un ataque torredoso. El torredoso no funciona. Vale. Cinemática. Primer mini jefe. Oh, jefe. Tienes pinta de jefe que flipas. No, pana, que sí. Eh... Eh... ¿Está medio roto? No, yo del roto voy a ser yo. La verga. Eh... Vale. Vale. Estoy tratando de hacerle el mayor daño en el menor tiempo posible, chicos, eh. ¡No! Eh, está fácil. Olvida lo que dije. Que me quemó. Hay dos orbes de salud ahí que me interesan. Ah, el escudo le saco un montón. No quiero quedarme... ¡Quiero las orbes! ¡Quiero las orbes! ¡Mena! El tipo tiene una armadura, ¿saben? Ok. ¿Y ahora el escudito? No lo tengo todavía. Ok. Eh... Toma, escudazo. Muerto. Y sí, pa' tu casa, chaval. Logro desbloqueado, Solaris. La última... La última... Con su última fuerza, ¿sabes? Eh, ¿para ser el primer jefe? Eh... ¿Qué se lo comió? No. Les presento... Las armaduras de Woodfall. ¡No mames! Bueno... Nah, devolvímelas. Ey, ey. Si puedo acceder desde el principio a las armaduras... Flipa. A ver... Si puedo acceder... Voy a quedarme un ratito más. Pensaba convertir el gameplay acá. ¿Vale? Pero si ahora vemos lo de las armaduras... Le damos un vistazo pequeño... Antes de que acabe el gameplay... Y nos vamos. No sé si voy a hacer edición de este video. Lo más seguro es que sí. Pero qué maravilla. Qué... 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 A mí me encantó. O sea... Buah. Buah. Tendría que poderse jugar con más... Séptima ermita. Bienvenido, Orin. Bienvenido. Están hermosas, eh. Esta es la de la chica. ¿No? Sí. Esta... Esta tiene una cara... Una pinta de mala leche. Esta... Esta es la del trailer. Yo vi esta en acción, eh. Ojo. Con una lanza que... Se ve que era de Will porque era del mismo color. Un puto dragón. ¿Un escarabajo? Un escarabajo parece. Eso no sé... Ah, vale. Los hombros tengo que verle. Sí. Este es un escarabajo. Un dragón, no sé. Esta no. No tiene nada en el hombro, pero lo tiene en la cara. Este es un cuervo. Este es otro lobo. Un carnero. Este es el mío, ¿no? ¿Y este qué? Hola. Vale. Está muy bueno. Bueno, el juego es una maravilla, chicos. Bueno. Eh... Eh... Y yo puedo crecer un plan. Hmm. Vale Bueno chicos Espero que les haya gustado mucho De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente capítulo De Goodfall Un besazo, un saludo y hasta la próxima Chao chao